Por algo llegamos a este momento y que este tipo sea presidente. No se respetó realmente la doctrina del general, no se respetó el peronismo. Pienso que hay que buscar la unidad en la doctrina y eso es lo que se ha perdido, lamentablemente. Desde los 90 a la fecha muchos han utilizado al peronismo como una herramienta eleccionaria, como marketing político. Hay grandes culpables, al movimiento obrero no le vamos a echar la culpa si no está gobernando, no tenía el 33% que tiene que tener. Cuando están todos los cañones apuntando y destruyendo el país, se llama al movimiento obrero. Y antes que nos lo llamábamos al movimiento obrero en la mesa de decisión, pero realmente necesitamos un sinceramiento de quiénes van a ser los que van a transformar estas realidades del peronismo. Y para eso se necesitan primero ideas nuevas y también después caras nuevas. Tiene que aprovechar el momento, pero no para ser protagonista, sino para crear la reorganización desde la base. Están queriendo llevar a la colonia como era antes. Sabemos que en el 1800 la Argentina estaba postrada y esclavizada. Hoy realmente creo que a este gobierno se lo ha subestimado. Este gobierno en el primer mes nos llevó a 25% de inflación, en el segundo mes en enero 20% de inflación. Y la gente está festejando porque bajó de 25 a 20, de 20 a 13,8, de 13,8 a 12 y de 12 a 8,8. Ha penetrado la conciencia de la gente que empezó a descrever de la política que realmente tiene cierta positividad en lo que puede llegar a venir. Ha diseñado un sistema de cómo calmar y cómo aplacar la manifestación, pero sin embargo eso no va a suceder. Queremos ser un factor de poder y para ser factor de poder tenemos que estar en la política. Bueno, Seba, impresionante el homenaje hoy a Perón a sus 50 años de su fallecimiento. Colmado lo hay ese. ¿Qué te deja esto? La verdad que es una sensación de que cada día el peronismo tiene que estar más vigente que nunca. Y traerlo a la vigencia es obviamente en donde el protagonismo era del movimiento obrero. Entonces yo creo que a pesar de ser una de las fechas más tristes que tiene el peronismo, que tuvo la historia de nuestro país, yo creo que hay que reivindicarlo con la militancia hacia él y a su doctrina. Hablás de reivindicarlo, pero también te escuché desde acá, desde la tril de la CGT, hacer una crítica hacia adentro. Hay culpables, dijiste, de las derrotas y como una autocrítica sobre la reconstrucción de lo que tiene que venir. ¿A qué te referías? Que por algo llegamos a este momento y que este tipo sea presidente. Creo que no se respetó realmente la doctrina de general, no se respetó el peronismo. Creo que el peronismo ha sufrido deformaciones. En esa deformación y como toda doctrina, con el paso del tiempo, si uno no la tiene activa, no la lleva a cabo, se va deformando. Se va diversificando por diferentes partes. Y en esa diversificación se disocia de las comunidades que lo practican. En ese sentido yo pienso que hay que buscar la unidad en la doctrina. Y eso es lo que se ha perdido, lamentablemente. Y en esa unificación de la doctrina, ¿por qué digo que hay que traerla? Porque desde los 90 a la fecha, muchos han utilizado al peronismo como una herramienta eleccionaria, como un marketing político. Se han disfrazado de peronistas y han destruido gran parte de ese peronismo. Y en la destrucción, en la deformación, en la diversificación, ha creado diferentes personajes que hacen que hoy al peronismo no se lo quiera. Entonces, dentro de esa destrucción que hicieron hacia el movimiento peronista, muchos han comenzado a descreer de la política. Y se han creado más apolíticos. Y esa apolítica, esos que no creen en la política o esas que no creen en la política, han votado a un tipo totalmente out de la política, a un tipo diferente. Y es lo que tenemos hoy. Pero yo creo que hay grandes culpables. Al movimiento obrero no le vamos a echar la culpa si no está gobernando, no tenía el 33% que tiene que tener. Si bien hay compañeros y compañeras que están en la banca de diputados o de senadores, pero ahí realmente se necesita el protagonismo del movimiento obrero. Y no el protagonismo, che, la CGT tiene que hacer paro, la lucha de la CGT, la resistencia de la CGT. Ahora bien, cuando están todos los cañones apuntando y destruyendo el país, se llama al movimiento obrero. Y antes que nos lo llamábamos al movimiento obrero en la mesa de decisión, en la mesa donde realmente se debe debatir y pensar para construir nuestra patria o lo que queramos hacer con el trabajo, la matriz productiva de la nación. Entonces, se utiliza al movimiento obrero en los momentos más difíciles que son los que están pasando ahora, que nos tenemos que hacer cargo, que nos estamos haciendo cargo, que se está haciendo cargo el secretariado de la CGT. Pero realmente necesitamos un sinceramiento de quiénes van a ser los que van a transformar estas realidades del peronismo. Y para eso se necesitan primero ideas nuevas y también después caras nuevas. Porque hoy hay un desgaste en ciertos políticos que no le hacen bien al futuro que es próximo, que es el año que viene en las legislativas. ¿Y cuál es el rol entonces de esta juventud sindical que tiene que cumplir para esta reorganización del peronismo? De esta unidad que llegaste a mencionar también hoy acá. Yo creo que la juventud sindical debe aprovechar, debe ser oportunista en el momento que está pasando el país y del protagonismo que está teniendo la CGT en el plan de acción, en el plan de lucha, en la resistencia y en la defensa. Y debe ser un gran convocador de los diferentes sectores que hoy están dispersos. Sea sociales, sean organizaciones sociales, sean organizaciones políticas, sean organizaciones universitarias, estudiantiles. Tiene que aprovechar el momento, pero no para ser protagonista, sino para crear la reorganización desde la base. Yo pienso que ahí la juventud sindical tiene que aprovechar, primero dejar de hablarse para sí mismo, dejarse de hablarse... Si bien hay algo que fortalece a la juventud sindical, que es la relación con todos los sindicatos y el crecimiento de cada uno de los referentes en el sindicalismo. Pero hay que dejar de solamente hablarle a los mismos nuestros, sino comenzar a hablar con estos espacios, con estas organizaciones que te nombré anteriormente. Porque realmente si queremos ser protagonistas de esa política que se puede llevar a cabo, es con el conjunto de todos. No solamente por ser del movimiento obrero, de un sindicato, vamos a ser alguien que se pueda hacer cargo de la política en lo que viene. Seba, te hago la última. Haceme un pequeño análisis de cómo ves estos seis meses de gestión de mi ley, a cargo de la presidencia y en todo lo que tiene que ver para la Argentina. Primero lo veo con tristeza. Tristeza por todo lo que se está destruyendo, todo lo que se ha luchado para tener diferentes derechos, para aprovechar los recursos naturales que tiene nuestro país. Tristeza por cómo se va a endeudar. Un país que necesita de divisas. Estamos fomentando un sistema productivo totalmente extractivista, en donde le facilitamos para que se lleven las divisas. Nos están queriendo llevar a la colonia, como era antes, donde se llevaban el algodón y nosotros comprábamos la remera, el buzo, la camiseta. Me da tristeza eso, que lamentablemente, como dijo el presidente, la mejor época fue en el 1800. Y sabemos que en el 1800 la Argentina estaba postrada y esclavizada. Y no queremos eso. Entonces, hoy realmente creo que a este gobierno se lo ha subestimado. Todos pensábamos, o muchos pensábamos, que terminaba en abril. Después no fue así. Después siguió avanzando. Y lo que me llama mucho la atención es cómo la idea o la impronta que tiene él lo ha tomado gran parte de la sociedad. Y hoy lo toma y se hace cargo de eso, diciendo, por ejemplo, está bien el sacrificio, está bien el esfuerzo, porque van a venir mejores momentos, hay que aguantar, hay que resistir. Antes no se aguantaba, era, che, tengo la inflación en 2%, este gobierno, ta, 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 ahora 5%. Este gobierno, el primer mes nos llevó a 25% de inflación. El segundo mes, en enero, 20% de inflación. Y la gente está festejando porque bajó de 25 a 20, de 20 a 13,8, de 13,8 a 12 y de 12 a 8,8. Entonces, hay un cambio de lógica en donde, por ejemplo, no vamos a hablar de compañeros, pero sí conocido que uno tiene, ¿no? Hay que sacrificarse porque si yo hoy me sacrifico como padre, mi hijo el futuro va a estar mejor. ¿Viste? Ha penetrado la conciencia de la gente que empezó a descrever de la política que realmente tiene cierta positividad en lo que puede llegar a venir. Y eso realmente es donde debemos tratar de cambiarlo, porque hoy realmente a este gobierno que se lo subestimó, ha tomado diferentes estrategias de manera de posicionarse a la sociedad a su favor. Ha buscado enemigos al kirchnerismo, a los políticos de ese entonces, ha buscado enemigos a los movimientos sociales, ha buscado enemigos al movimiento obrero. Le ha puesto un protocolo de seguridad porque sabíamos que eran los que iban a ir al frente y a discutir lo que estaba pasando y que no íbamos a manifestar porque estamos totalmente en contra. Entonces ha hecho un protocolo de seguridad, ha diseñado un sistema de cómo calmar y cómo aplacar la manifestación, pero sin embargo eso no va a suceder. Nosotros tenemos la fe dentro de esa tristeza, no nos debemos contagiar de esa tristeza, sino que debemos comenzar a trabajar primero en la unidad del peronismo. Hoy nosotros si realmente queremos hacer frente a la legislativa del año que viene con el peronismo dividido de la manera que está, no tiene que ser así, no vamos a poder retorcer nada. Y obviamente el movimiento obrero tiene que tener de una vez por todas el protagonismo que tiene, que no nos utilicen como un factor de expresión, de fuerza, de choque, queremos ser un factor de poder. Y para ser factor de poder tenemos que estar en la política. Esperemos que esos que tienen cierto cargo, cierto poder dentro del partido, comprendan este mensaje que está dando la sociedad y comprendan el mensaje que estamos dando nosotros de lucha, de resistencia, pero sobre todas las cosas que queremos estar en los lugares de decisión porque realmente nos sentimos que somos primordiales para la construcción de la patria que tiene que ser. Gracias, Eva. No, gracias a vos. Gracias. Gracias.